La deuda sigue pendiente. Con esas palabras, María Elena Salazar, vocera de Fundec en La Laguna, define el cierre de la administración estatal que encabeza Miguel Ángel Riquelme en lo que respecta al tema de desapariciones en Coahuila. María Elena señala que deja un mal sabor de boca la gestión del gobernador saliente, pues una de sus primeras decisiones fue concentrar el trato con todas las agrupaciones y colectivos, lo que para ella solo fue una medida política. Tanto así que antes que disminuir el registro de desaparecidos, este aumentó, pues inició el sexenio con 2.749 y cierra con 3.320 casos. De la atención personal del mandatario estatal a los colectivos, dijo que les escuchó durante seis años pero nunca tomó cartas en el asunto para solucionar los reclamos que le hacían, por lo que Coahuila se mantiene con un gran cúmulo de cuerpos recuperados a los que no se ha identificado ni regresado a casa, como un estado en el que la impunidad prevaleció y los premios a los funcionarios que nada resolvieron siguen causando indignación. Acerca de este saldo del gobierno coahuilense en materia de desaparecidos, Marcos Amarripa, director del Centro Cívico de las Instituciones en La Laguna, apuntó que el tema está generalizado en el país y marcado por la impunidad al grado que en México apenas se cuentan poco más de 30 sentencias por desaparición forzada, mientras que las estadísticas marcan que cada hora hay un desaparecido. Pues son 106 personas, son 106 familias que hoy no saben en dónde están sus familiares y eso pues te habla también de una falta de capacidad, digámoslo así, del estado para garantizar que ninguna persona desaparezca. Así, aunque se asume que Coahuila avanzó en seguridad, ello no representa consuelo para las familias de las víctimas de desaparición, por lo que el director del CCI reconoce que se requiere de procurar seguridad a los buscadores y aplicar recursos y mayores esfuerzos institucionales a la investigación, sin perder de vista que de no haberse abatido la inseguridad, la cantidad de desapariciones durante este sexenio hubiera sido mucho mayor. Para Meganoticias, Jaime Gutiérrez.